¿A dónde voy? Yo, bueno, pues voy a Nuevo León, por supuesto, voy a conocer todo mi estado y todo mi país y qué mejor que ya está el licenciado Alberto Roque con nosotros, qué bueno, mejor conocido como Roque. Sí, para la raza. ¿Cómo estás? Feliz, feliz estado con ustedes otra vez, aquí en esta que es la casa de todos nosotros. Por supuesto, y también hablando que es nuestra casa, bueno, pues nuestro estado es un estado rico, nutrido de tanto turismo, pero muchas veces decimos, ¿a poco eso está aquí? Oye, o el pozo de los gavilanes, ay, se te hace, ¿dónde? Si yo ni sabía. ¿Cuántas veces no conocemos cuestiones turísticas o parajes turísticos que hay gente de otros estados, inclusive de otros países, ay, eres regio Monterrey, ay, me encanta, sí, claro. Bueno, cola de caballo es muy conocida, pero grutas de Bustamante. Ay, yo sabía las de García, eh, disculpen. Te dicen, es que están iluminadas, bien bonitas y los accesos que tienen de rampas para ti desde arriba de tu… Yo fui cuando… ¿En la primaria? Cuando entrabas con vela. O sea… Cuando me llevaban en la primaria. Sí, o sea, eso es lo interesante, Chadi, de irnos involucrando e ir viendo que cada uno de nosotros, en realidad, somos promotores turísticos. Qué bonito que lo dices, qué importante y qué podemos hacer para ser un promotor turístico e invitar a la gente y simplemente uno, porque cuántas veces no llega el fin de semana o la temporada vacacional o un día de azuete y dices, ay, ¿qué hacemos? Y no sabe uno qué hacer y ahí está aburrido, encerrado o hacemos lo mismo, pero hay que variarle. Sí, mira, aquí lo interesante, Chadi, de lo que quería comentarles el día de hoy, es porque la gente me pregunta, bueno, es que las reinas, ¿qué hacen? Ya que terminan con el certamen de Reina Turismo, hacen esto que te estoy comentando yo, empaparse más de lo que tenemos en la ciudad y en el Estado, pero yo creo que también es una obligación de cada uno de nosotros y los que están más allá de esta… viéndonos a través de esta televisión, porque pasan una situación tan sencilla, Chadi, donde tú estás en un cruce de calles y te preguntan, disculpe, ando buscando el museo regional, el MUNE, ¿cómo llego al Museo Marco? Y la respuesta, estás a tres cuadras y pues allá está, pero no sé. Entonces, desde ahí el turista se queda con un sabor de boca nada agradable, porque cuando tú viajas a otras ciudades como Nueva York, la Ciudad de México, cualquier otra ciudad, llegas con una facilidad, la gente te sabe ubicar, te metes a un restaurante y la gente te sabe decir cómo llegar a cada uno de los destinos. Y siento que Nuevo León tiene un potencial muy grande, no es nada más que yo lo sienta, lo tenemos, pero nos falta mucho a nosotros creernos esta industria que a muchos lugares los ha rescatado y los ha ayudado a salir adelante. Eso que, Niquei, volviendo a ahorita que decías Marco y MUNE y esto, los tres museos, bueno, cerca de ahí también está un hotel maravilloso que tiene una historia, que bueno, si usted se pusiera a investigar, porque precisamente vamos a otras ciudades y es de, a su derecha va a haber el edificio tal y cual que hace 200 años, hace 100 años, bueno, cosas que dices, se te hace que a poco aquí pasaron estas historias que ahora son leyendas y yo puedo ser parte de esa historia y comer donde surgió la historia, donde pasó dicho evento, el museo donde están los ojos de agua de Santa Lucía y eso es nada más aquí, cerquita, porque también hay muchos municipios. Claro, yo siento que todo esto lo podemos ir nosotros superando, por llamarle de alguna manera, o haciéndolo nuestro, en la medida en que nosotros nos quedemos menos atrapados en las redes sociales, menos atrapados en las telenovelas a lo mejor o en los quehaceres cotidianos y nos permitamos salir. Nuevo León tiene una oferta turística muy grande, donde en el primer plano de la ciudad nosotros podemos encontrar todo a escasos metros caminando, pero entonces nos falta a nosotros saber, nos falta conocer, nos llegan familiares, que nosotros no sabemos a veces a dónde sacarlos. Exacto, por ejemplo, toda la gente que nos ve a través de la señal de Mijicanal, que tienen muchísimos años de no recibir en su país, pero pues uno nunca se olvida de su tierra, pero regresar y decir, oye, ¿qué hacemos entre tanta, ahora sí que ciudad, smog, tráfico, estrés, cotidiano, el trabajo? Imagínese ir a Montemorelos y ver estos paisajes maravillosos de los árboles de naranja que están cubiertos, que pareciera una cueva de color verde interminable, ¿a poco no? Fíjate, y en Linares la oferta turística que tienen ahorita, tienen recorridos de leyendas, te llevan a unas leyendas de misterio, te llevan al área del panteón y todas estas cosas que a la gente le interesan, pero luego también hay otro tour de leyendas históricas, entonces son ofertas que a veces dices, bueno, voy a Linares, ¿qué hay en Linares? Bueno, eso se lo pregunta el que no sabe, pero cuando nosotros nos vamos documentando los que estamos involucrados en el quehacer turístico, te vas dando cuenta la riqueza cultural que hay en esos espacios, que si nos guiamos por la arquitectura, pareciera que son muy simples, pero hay mucho, mucho que conocer. Eso que ni qué, y además de, bueno, el turismo, también hay otro, del turismo se derivan diferentes ramas, ¿no? Y a mí el que me gusta mucho es el turismo de gastronomía, porque es que, oye, uno dice, bueno, ¿y aquí qué van a dar de comer? ¿Cuál es el platillo típico? Sí, fíjate, creemos que Nuevo León es nada más carne asada y glorias de Linares. Y machaca y se acabó. Y machaca y se acabó. No, 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 hay una diversificación enorme. Por ejemplo, hay unas áreas donde preparan la barbacoa de una manera muy especial. Yo he probado barbacoa con jugo de naranja. ¿Te ha tocado? La verdad es que muy deliciosa. Claro, entonces, así como eso, hay muchas sorpresas. Al sur del estado hay mucha variedad de dulces preparados en base a nopal, a tunas, ¿verdad? Porque es lo que más se da, pero no es muy común para nosotros. Entonces, yo creo que el paso número uno para hacer que esta industria se vuelva todavía más nuestra y que lo vayamos haciendo nuestro y promover más a Nuevo León, es primero conocerlo. Eso. No es caro, no es caro. La gente tenemos la impresión. Oye, es que tengo cuatro niños, acaban de ingresar a la escuela, cómo le hago. Aquí lo interesante es que nosotros nos demos la oportunidad de conocer esos lugares que son muy, muy accesibles. Por ejemplo, el hospedaje es a muy bajo costo en la mayoría de los municipios. Los municipios están muy conectados unos con otros. Las carreteras son muy seguras y la gente es muy amable a donde llegamos. Eso que ni qué, porque de pronto decimos, oye, uy, no me va a salir un dineral. Claro que no, se puede ir en su carro, también hay mucho tipo de transportación. Lo importante y lo bonito es conocer nuestro estado y presumirlo y sobre todo saber que no nos va a pegar a nuestra economía y decir, no, pues estas vacaciones no vamos a salir. ¿Cómo no? Si tenemos también dentro de nuestro estado, hay diferente clima todo el año. Así es. Fíjate, y la gente que tuviera a lo mejor su presupuesto un poco limitado, tenemos las sorpresas como, por ejemplo, acaba de pasar en el anterior tianguis turístico. Nos dimos cuenta con gusto que hubo un acuerdo con el IMSS y con el Issste para estar promocionando el turismo. Te dan crédito para poder viajar, Chadi, y poder estar nosotros conociendo más lugares. ¿Cómo ves? Y hablando, bueno, del turismo, que hay unas embajadoras de nuestro estado, de municipio, del país. Platícanos quiénes son ellas. Sí, fíjate, ahorita estamos viendo imágenes de todas las chicas que han participado en Reina Turismo. Y precisamente lo que comentamos, que van a ferias, exposiciones, donde ellas van y hablan del estado, del país, ¿verdad? Porque han estado en ferias internacionales también. Vemos que son entrevistadas, muy visitadas por los medios, muy invitadas por los medios a hablar de nuestro país. Y es donde nosotros tenemos la obligación de estar bien preparados, no nada más ellas como representantes de una imagen, sino estar preparados todos, Chadi, para poder informarle a la gente las bellezas que hay en nuestro estado y en nuestro país. Que eso es importante, porque de verdad que venga un extranjero, que siempre son bienvenidos, pero que te empiece a hablar de tu estado, cosas que uno no conoce, como que, ay, pues si dices, espérame tantito. Sí, claro. El orgullo de ser del norte, y decir, ¿cómo yo no conozco? Sí, sí, sí. A mí me ha pasado en los viajes que hemos tenido oportunidad de realizar por cuestiones de trabajo que te sorprenden. Oye, probaste, por ejemplo, los grillos con mole que hacen en Oaxaca y tú, pues, no. Oye, las playas que están, has estado en Puerto Escondido y tú, pues, no, no sabía ni que existía. Lamentablemente, no es necesario que tú tengas que estar en todos lados, pero sí tenemos que estar un poco más informados, es nuestra obligación, siento yo. México está despuntando, vuelve a estar entre los principales 10 países a nivel internacional más visitados. La industria turística es muy importante a nivel internacional, México está posicionado, pero tenemos que ayudarnos. Mira, cuando nosotros le decimos a alguien cómo llegar a donde busca satisfacer esa satisfacción de distracción, estamos contribuyendo todos, porque la persona va a pagar a lo mejor un taxi, ese taxista va a llevar comida a su casa, vamos a estar con una familia más feliz, vamos a tener menos gente que proteste, vamos a tener una sociedad un poco más equilibrada. ¿Estamos motivando nuestra economía de nuestro país? Cuando yo digo un no, estoy contribuyendo a todo lo contrario, entonces muchas veces nos quejamos por ahí de que queremos una situación mejor, pero sí tenemos que participar, yo siento que el turismo, nada nos cuesta estar informados, estar documentados, salir a caminar en la ciudad y encontrarse con toda la oferta que tenemos. Claro, y también aprovechar algo que nuestro país es rico en nuestra historia, pero milenaria, porque tenemos una cultura viva, ya no es nada más en el museo, porque así es como se vivía, hay, todavía tenemos descendientes de los mayas, hay muchos raramuris allá en Chihuahua, en la sierra, que viven sus tradiciones y que pronto, oye, en lugar de andarme yendo a otras partes, vamos a conocer nuestras tradiciones, nuestra historia, de dónde venimos para entender a dónde vamos. ¿Has estado en Real de 14? Claro que por supuesto. Debes de saber que vienen los indígenas desde Nayarit y hacen un recorrido que incluso llega hasta acá a la Huasteca, en Santa Catarina, es un ritual que ellos hacen año con año, pero donde pasan, donde más los vemos nosotros es en Real de 14, pero llegan hasta Santa Catarina, es un punto neurálgico para la cultura de ellos, venirse caminando desde Nayarit, todo un viacrucis por llamarle… Caminando, o sea, imagínese usted… Caminando, y es parte de nuestra cultura y no la sabemos, llegan a Santa Catarina, de ahí se regresan y hasta el siguiente año, generación tras generación, y es parte nuestra. Qué importante saber todo esto y aprender, leer, cultivarnos, y pues nosotros te agradecemos que estés con nosotros el día de hoy, muchísimas gracias Roque. Estoy agradecido yo con ustedes, con el canal, por la oportunidad de convivir y de estar mostrándole a la gente un poquito más de lo que nosotros hacemos, pero de lo que es nuestro para todos nosotros. Así es, hay que empezar por conocer nuestro estado, nuestro país antes de ir a cualquier otra parte del mundo. Mientras tanto, bueno, pues nosotros vamos a ir a una pausa rapidísimo y ya volvemos con mucho más aquí en Vida y Estilo. ¡Gracias! ¡Gracias!